Chorrillero, Chorrillero, girón del alma puntana Sos malambo en los chañares y en la jarilla tonada Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras Aire triste de mi longa cuando en la arena te arrastras